Hola a todos, miren nuestras cosas, miren nuestras cositas y después vamos a despedir, vamos a miren nuestras cositas, miren todos, miren mis cositas, ok, entonces lo tenemos que hablar para mí, acá está mi amigo y acá está Frank, que ponganle like si a ustedes les gusta o pongan down.